10 delincuentes a bordo de 3 botes con motor fuera de borda interceptaron a la embarcación pesquera Camila Yamilé frente a las costas de Chimbote para secuestrar a su tripulación y robarse equipos navales valorizados en un promedio de 10 mil dólares. El patrón de esta nave, Joaquín Cruz Navarro, llegó esta mañana al Departamento de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia para denunciar el asalto. Fue abordado por 3 botes con motor fuera de borda y 10 delincuentes a bordo de estas embarcaciones. Se han subido haciendo disparos al aire, nos han hecho parar la máquina y prácticamente a punto de disparos a la gente los han amarrado de las manos, de los pies los han amordazado, los han puesto todos afuera y han comenzado a desmantelar la embarcación. Se han llevado equipos de pesca, se han llevado equipos de navegación, prácticamente el motor lo han desarmado y se han llevado las piezas principales del motor. Y los han tenido secuestrados desde las 11 y 40 más o menos de la noche hasta las 4 y media de la mañana. Cruz Navarro informó que estos malientes se robaron el equipo de navegación satelital, un compás magnético, la radio de comunicación, partes del motor y otros aparejos navales, ellos sin mencionar las pertenencias de los tripulantes. Eso menos son 12 millones, pero lo peor de todo esto es que estos delincuentes prácticamente siembran el terror en una embarcación. El terror, ¿por qué? Porque aparte que tienen a los pescadores amarrados de pies y manos y amordazados, les disparan las balas en los oídos como para atemorizarlos y les dejan hacer sus pechorías en la embarcación. Se han llevado sus útiles personales, sus celulares, sus documentos, su dinero en efectivo, prácticamente los han desnudado y hasta su ropa, su prenda que se han puesto los pescadores, se la llevan estos delincuentes. Joaquín Cruz, patrón de la lancha, Camila Yamilay, presidente del Comité de Pescadores Artesanales de Chimbote, demandó una mayor vigilancia por parte de las autoridades marítimas y a quienes culpó en parte por el alto grado de peligrosidad existente en mares chimbotanos.